Cuando asumimos la tarea de cambiar la paz, nos encontramos con esto. Y con este personaje tan particular, resistente a cualquier cambio. Nos esperaba un trabajo difícil, pero le metimos con ñeque. Nos propusimos hacer respetar la luz roja y el uso del paso de cebra. Como no hacían caso, nos rayamos. Y así nacieron las cebras, regalando sonrisas y con una actitud positiva, se ganaron a la gente, especialmente a los niños. Y entraron a las escuelas. Los profesores fueron desde entonces nuestros grandes aliados. Y los niños, siempre llenos de alegría, nuestro mayor tesoro. Y ahora el deseo es conservar esas caritas felices para siempre. Con los ciudadanos más resistentes, probamos con la estrategia del no. Y creamos la campaña, ¿Hasta cuándo pues? Con esta frase, interpelamos, reclamamos al ciudadano. Pero ellos también conocían la estrategia del no. Fue cuando ocurrió el desastre. Muchos años de descuido, dejadez y responsabilidad provocaron un mega deslizamiento que dejó sin casa ni esperanza a muchas familias. Siete barrios desaparecieron. Nos preguntamos, ¿y si esto vuelve a pasar? Ante una posibilidad tan espantosa, lanzamos una campaña comunicacional para la prevención de riesgos. Creamos un superhéroe, el Zeta. Un joven que se cansó de quejarse y decidió hacer algo por su ciudad. El Zeta luchaba contra el caos urbano en tres mundos. En la televisión, en cómics y en la dimensión sonora de la radio. De esta manera llegamos a todos los hogares. Ah, y a los irresponsables, comodones, flojos y criticones, les sacamos la mugre con el sartenazo. Así llegamos a la conciencia del ciudadano. Mientras tanto, las cebritas que saben cómo llegar al corazón de las personas, descubrieron que son felices quienes cuidan lo que quieren y respetan lo que aman. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué no producimos ciudadanos felices? Estudiamos a nuestro personaje y descubrimos con ayuda de otras ciencias que el cerebro toma decisiones con un 15% de razón consciente solamente y que el otro 85% es inconsciente y emocional. Es decir, nuestras decisiones son más instintivas. Por tanto, debemos potenciar lo que instintivamente nos hace felices, como la cooperación, la paz, el amor, el respeto y la prudencia. Y también descubrimos una ley universal. Donde pongo mi atención, eso crece. Por eso decidimos llamar la atención de las personas a las acciones positivas. Inundamos de color y alegría la ciudad, los barrios de verdad, las escuelas, las pasarelas, al Puma Catari y cuanto muro encontramos. Ahora trabajamos para que nuestra ciudad enamore a sus habitantes. Que cada lugar sea particular, tenga su encanto, con nuevas ideas, sorprendentes, ambiciosas. De esta manera, creemos que nuestro ciudadano, al amar a su ciudad, la respetará y con su ejemplo hará que todos a su alrededor la amen igual. Esta es la cultura de la felicidad. Este dibujo me gusta más. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Gracias. Gracias.